Con ustedes, Verónica Castro. Buenas noches, Inalua. Ay, vino la fe esta noche. Buenas noches, de verdad. Estoy muy contenta. Una noche muy especial. Una noche mágica. Gracias a Televisa, gracias a ustedes por confiar en mí. Gracias por permitirme pisar esta tierra hermosa, llena de bondades. Gracias por estar aquí. De verdad, me encanta ver sus ojos, llenos de vida, de alegría. Gracias por permitirme pisar esta tierra bendita de Dios. Muchas, muchas gracias. Y a lo que venimos, tenemos que disfrutar a uno de los hombres más bellos. Que así se dan todos en Sinaloa. Sí, ¿verdad? Y las mujeres también, oye, las más bellas de toda la República, Dios mío. Todas las culichis, qué bárbaros también. Y las de Guasave, por supuesto. Mocorito. ¿Quién más? No, de todo el estado de Sinaloa, de verdad. Este estado es uno de los más bellos. Y además, teniendo como marco, pues, este escenario. Y a este señor adorado que todos queremos, admiramos, respetamos. Lo seguimos cantando. Nos gustan sus ojos, nos gusta su piel, nos gusta todo. Lo queremos de verdad. Esta noche muy especial. Porque él mismo nos va a cantar. Él mismo va a estar aquí. Y por eso decimos que Pedro Infante vive. ¡Viva Sinaloa! Bueno, esta noche, dedicada a Pedro, les digo que vamos a hacer una lluvia de estrellas esta noche. Los cielos también en Sinaloa. Muy pocas veces se ven en el resto de la República Mexicana como se ven aquí. Entonces, empiezan a caer las estrellas y empezamos a disfrutar, ¿qué les parece? De esa caída de estrellas que hace Pedro Infante. A mí me hacían muchas travesuras. A pesar de que fue siempre rodeado de mujeres, era un gran solitario. Yo creo que sí. Yo de repente lo cachaba y estaba con su guitarra y medio en un rinconcito tocando canciones. O sea que no era muy pachanguero de que hubiera con muchas gentes, que estuviera con parrantas de mucha gente. Pienso que él tenía un ángel especial, tenía una manera de ser tan sencilla, tan conectado con la gente del pueblo. O sea que era real. Era real. Y su personaje era real. Él era real. Me hubiera gustado mucho trabajar con él otra vez. O sea que lo tenemos aquí. Pues sí. ¿Tú sientes que lo tenemos? Ay, seguro. ¿Te vibra? Seguro que está aquí. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Pues brinca la otra vuelta, yo ya me canse. Y nosotros seguimos felicitando a Pedro. Pedro, ¿qué quieres? ¿Qué nos enseñas? ¿Qué nos trajiste? Danos más. Queremos todo de ti. ¿Verdad? Más canción, más película. Este es Pedro Infante. Pedro no se ve, no se ve, yo no sé, yo creo que nadie, no veía el físico, sino la personalidad, no sé, ese ángel que tenía. Pienso que Pedro es una de esas gentes que nacen así muy de vez en siglo, ¿no? Muy de vez en siglo. ¿Qué te parece? Es como, lo sientes tú también como un fenómeno muy, muy en especial. Sí, sí. El estarlo recordando después de 50 años que ya no está con nosotros. ¿Qué es esto para ti? Esto que él tuvo una gran entrega con su público y con sus compañeros y con toda la gente que lo conocía, ¿no? Me enseñó humildad para con la gente, con el público. Me enseñó muchas cosas, ¿no? Sin darse cuenta, por supuesto. Claro, claro. O sea, tienes solamente buenos recuerdos. Todos buenos. Menos el que se haya ido. Me hubiera gustado, si estuviera vivo, haber sido muy amiga de él porque sí me divertía mucho, mamá. Mucho, mucho. No hagas caso de la gente, que habla nomás por hablar. Ay, qué lindo, la verdad. Bueno, pues a ver si de repente ustedes me pasan por ahí una chela porque la verdad es de buena falta que me hace como para aprender igual que ustedes. Esta mujer nos ha practicado cosas tan lindas. Y yo creo que es la clásica adolescente que siempre quisimos ser todos, ¿no? En nuestra vida, en un momento de nuestras vidas. Además, es una película súper divertida. Vamos a recordar a Pedro porque está la señora Anabel Gutiérrez con nosotros aquí contándonos cosas muy lindas. Este, lo voy a disfrutar. Ay, sí, es como me ponen cualquier galán, ¿verdad? ¿Qué te parece? Para que me vistes de niña, déjenme ir a la purota. Nomás cualquier cosita, no me dio feón el chamaco. Regrésate al tiempo ese. Ajá. ¿No le hubieras dicho, va? Ah, claro. Ay, también es ella. ¿Tú crees que? ¿Tú crees que te me iba a ir riendo? No, mi amor. ¡Qué bárbara! Ahora sí, sí, yes. Te digo, era una persona agradabilísima, era una persona muy simpática. Siempre estaba bromeando, siempre estaba gastando bromas, echando... No sé, había algo en él. Para mí fue un orgullo el haber trabajado con él. Como ayer no fui, ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Qué heridísima, Anabel Gutiérrez, ¿no saben todo lo que me comentó? Una señora tan positiva, tan llena de vida, se nota, se siente que trabajó con Pedro, nos... tiene alegría, nos dijo cosas tan bellas. La verdad es que, pues cada vez más enamorada. Y como dice, pues si hubieras aventado con Pedro, pues por supuesto que me hubiera aventado. No sé por qué no lo hizo. Chantar, todavía crecen los santos reyes. Yo creo los santos reyes, Pedro. No te hagas el chistoso, ¿eh? Que yo todavía te puedo alcanzar. Yo no pierdo la esperanza. Dios mío, pero les dije, van a empezar a caer las estrellas. Te espérenme tantito, ténganme fe, ténganme confianza, porque poco a poco van llegando. Hay una estrella muy especial, una señora muy querida, que hace mucho tiempo que está en México. La señora Carmen Montejo. Hizo una película que se llamó, ¿Qué te ha dado esa mujer? Con Pedro Infante. Vamos a disfrutarla. Gran mujer. Muchachote tan lindo. Tan precioso, tan sano, tan lleno de encanto, de vida, de todo, ¿verdad? Tan sencillo, porque es un gran líder, es un gran carisma que tienes tú también. ¿Pedro Infante? Pedro, nuestro Pedro vive. No, ese no se muere nunca. Considerado como el mejor tenor sinaloense. Y vamos a recibir como se merece a este gran sinaloense, tenor sinaloense, el más grande don José Manuel Churreyes. ¿Cuánto está? No quiero hablar con él, por favor. ¿Cómo está? Qué gusto, es un placer, de verdad, platicar contigo. Tú que sabes tanto de música, ¿dónde quieres? ¿Quieres pasarte para allá? ¿Te gusta más del otro lado? Sí, cómo no. ¿Más para allá? Aquí estamos bien. Aquí, volteadito para acá, ok. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, muy contento, muy emocionado de estar en este momento homenajeando a esta gran personalidad, al inmortal, a nuestro paisano, a que tanto queremos. La verdad que sí. Bueno, dime una cosa. O sea, tú como tenor, obviamente, pues, conoces todas las canciones de Pedro. Así es. ¿Hay alguna en especial que te guste? Me gusta Enamorada, me gusta Nocturnal, A la orilla del mar. Ok, oye, ahora sí que, aprovechando que estás aquí, que no nos cantarías algo. Total, ustedes los tenores, que están acostumbrados a trabajar en bellas artes, y has estado por los escenarios más importantes del mundo, No nos regalarías un pedacito de canción, ¿alguna? Mira, ahí está el maestro Héctor, que me va a acompañar. Esta canción la cantó Pedro en la película A Toda Máquina. ¿Ah, sí? Sí, rodeado de unas mujeres hermosas. Wow, que te gustan las máquinas también. Sí, claro que sí. Venga de ahí, entonces. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. ¿Te gustan las películas de Pedro? ¿Las sigues disfrutando igual? Todas me gustan. Bueno, pues vamos a ver qué más hacía Pedro Infante. Acompáñenos también. Imagínate, los pone de moda hace un buen tiempo a los policías por reforma con sus motos, y ahora los vuelve a poner de moda. ¿Te parece bien que la juventud se una y que lo metan en otro ritmo y que le canten de otra manera sus mismas canciones? ¿Te gusta? Me encanta que todo se mejore, se modernice, claro que sí. ¿A ustedes les gustaría escucharlo en otra versión? Sí, sí, no lo es. ¿A ustedes? Dios mío, bueno, ¿les parece que esos presentes son jóvenes? Traen otro ritmo, cantan de Pedro Infante, y están aquí presentes y es Cumbia All Star. ¡Bravo! ¡Vamos a ponernos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a ponernos a bailar! ¡Vamos 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 a bailar! Que tanto te lo amamos, no por mal. Cuánta envidia no debe de haber causado y cuántas cosas. Pero yo sí he luchado para que todos estemos lo mejor posible. Hay veces que te tienes que hacer guaje de las cosas, Vero. Exacto. Hacerte la vista. Ya me imagino. Cuando tú te paras en un escenario y te empiezas a avisar porque empiezas a sentir un aplauso, pero de adentro del corazón, del alma, que no tienes ni palabras como decirles gracias, ¿no? Imagínate. Y esa emoción, y yo sí lo he llegado a sentir en el escenario, decir gracias. Felicidades, Lupita, Irma, muchas gracias. Bueno, además grandes amigas, grandes compañeras, mujeres preciosas. Gracias, Chacarita. Ya dije, gracias, Pedro. Hasta me regaña, ¿viste? Hombre, de tus hijas están bien bonitas, ¿eh? Wow, ven cómo empiezan a aparecer. ¿Cómo no te voy a querer, Chacarita? Pues más te vale que me quieras, porque yo te quiero mucho. Y yo vengo caminando aquí por este estado de Los Dorados porque yo los oigo muy cantadores. Ya entraron en calor, ya se entonaron bien, ¿sí? ¿Están contentos? Sí, muy contentos. ¿Y qué quieren cantar? ¿Tienen alguna canción predilecta? O la que sea, se la saben todas. Esa mujer. ¿Qué te ha dado esa mujer? Pues que canten esa. No, 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 no es que canten. Estamos cantando todos. ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? A ver, Pedro, que se arranquen ahí los músicos y que venga la música, Maestro Magallanes. ¿Qué te ha dado esa mujer? Duro, eh. Venga. Pasaste a mi lado. Tú vas a empezar. Duro. ¿O quién? Tú. Pasaste a mi lado, con gran diferencia, tus ojos ni siquiera volvían a mí. Sin que me dieran, sin que me oyeran, sin toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele, hasta la vida, saber, que me olvidaste, pensar, que mi desprecio me estalló de ti. Y sin embargo sigue, y sin embargo sigue tu vida en mi existencia, y si vivo cien años, cien años, cien años, cien fin. ¡Qué bonito, Carlos! Pasaste a mi lado, con cruel indiferencia. Pasaste a mi lado, con gran diferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Pasaste a mi lado, con gran diferencia, tus ojos ni siquiera volvían a mí. Pasaste a mi lado, con gran diferencia, tus ojos ni siquiera volvían a mí. No olvidaste a mi extendida a mi existencia, units ni siquiera volvían a mí. Cien años pienso en ti Y ya empezó un reventón Y bueno Mira chaparra no te precipites Mira Pedro O sea en buena onda ya No te precipites Ando yo en friega para arriba y para abajo Cambiándome para tratar de hacer las cosas bien para ti Que espero que te gusten Con todo mi cariño, con todo mi amor Porque la verdad esta noche Nos hicieron la bichi Así me dijeron Así me dijeron que dijera Porque son de acá Porque los queremos un chorro Y porque además es la madre La verdad La banda del recodo El aplauso fuerte Que se escucha hasta el cielo más grande El inmortal De la infante para ustedes Esto se dice Yo soy quien soy del recodo Por ustedes, venga Para toda la gente de semana a bailar Queremos que los señores Con sus manos arriba por favor Eso Vámonos Las manos arriba Aplaudiendo Todos aplaudiendo Que se va bonito Sus palmas Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me gusta el campo Y el cifrino de los aires Mis compañeros Son mis cieles animales Chivos y mulas Y uno que otro Viejo Vuelva Cuervo azul Y un cuervo color caranga Cantaban juntos Que bonito es la parranda Y un peón caimán A un zorrillo le gritamos A un zorrillo le gritamos A un zorrillo le gritamos Para el galliano es la vino Y el ranchero sin flor Y el entino vaquero Holgazán y de amor A veces quisiera ser Tortuga para correr Caballo para volar Montaña para viajar Valiente para no tomar Borracho para no tomar Ya no sigas tomando Borrego Ya tomaste de más Ya tomaste de más Te dijimos que no tomaras Y fieles como la mujer Son fieles Todas las mujeres Borrego Todas Como esto no puede ser Me aguanto ¿Qué voy a hacer? Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me gusta el campo Y el ciclido de los aires Mis compañeros Son mis fieles animales Amo Chivo 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 S ¡Qué guapura de hombre, por Dios! ¡Ay, amor, muy bien! Buenas noches. Estás viviéndote con mucho cariño. Buenas noches. Vienes a cantarles, querido, lo que sé que lo admiras. Explícanos, de verdad, es cierto que te pusiste Pedro por Pedro Infante. Así es, así es, pero primero que nada, buenas noches. Buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes. ¡Wow, qué rico! Y es un orgullo poderme llamar Pedro, artísticamente hablando. Así es. Por este maravilloso ídolo, por esta figura tan maravillosa y, bueno, pues, tan grande que tenemos. Tan grande, sí, la verdad que sí. Admirador, adorador desde siempre. Así es, desde chiquito. Desde chiquito. Este grito sí se va a quedar ronca, ¿eh? Está buenísimo, ¿verdad? Está guapísimo. Con otra de nuestras máximas estrellas, María Félix, la doña. Esta película de Tizoc fue premiada y quiero que sepan que ese osito que veían al lado es el oso de Berlín, en Alemania. Casi nadie se lo lleva. Casi nadie lo gana. En esta película de Tizoc, él estuvo en una terna, Pedro Infante, para esta película. En uno de ellos era Marlon Brando y el premio se lo lleva a Pedro Infante. En ese momento, al recibir el premio, el señor Antonio Matuc, que, pues, era el productor de la película, avisa y sube a recibir el premio de Pedro Infante en Berlín y avisa que unos días antes Pedro Infante había fallecido. Juan Castaños Juan Castaños Juan Castaños, ¿eres sinaloense? Claro que sí, a mucho orgullo, de Navolato, Sinaloa. ¡Ay, Dios mío, de Navolato! Oye, Juan Castaños. ¡Qué bonito! ¿Y esto qué quiere decir? Para que sienta que aquí en Sinaloa se le quiere, que la cobijamos y le damos el cariño a la gente que nos visita. Mi amor, muchas gracias. ¿Pero tú qué, eres diseñador o qué? Claro que sí. Tengo el honor de vestir a mis México, mis Bolivias y Paraguay. O sea que tenemos un diseñador sinaloense. Así es. Oye, muchísimas gracias. Juan Castaños, Dios mío, un aplauso para él. Está hermoso, muchas gracias. Qué bonita mantilla, de verdad la voy a llevar en mi corazón, Juan. No te me vayas, por favor. Es un bonito final, pero queremos hacer el final por ustedes. ¿Y tú qué dijiste, chaparrita? Este ya se fue y ni se acordó que hoy es el aniversario. ¿Cómo se me va a olvidar que es el aniversario? Si por eso estamos aquí, Pedro. Ambas queremos hacerte una fiesta grandotota. Y queremos agradecerle al público, a Sinaloa, a Los Dorados, al señor gobernador, a su familia, al público presente, a la prensa, por supuesto, que han cubierto de verdad, de una manera impresionante, todo este evento. Gracias, Sinaloa. Gracias por recibirlos en su casa. Grandes voces. Grandes sinaloenses. Todo el talento aquí reunido para ustedes. Es una gran fiesta para un gran ídolo inmortal. ¡Ven, infante, vive! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Gracias.